¡PELUCHE! Así es, todo un peluche, pelo, pero yo peluche Lo puede abrazar, querer abrazar, y dormirte con él Buenas noches pelito Buenas noches ¡PELO PELUCHE! Y si me odias, cómpralo, pégale, rompelo, tira el edificio ¡Aaaaaaa! Y si compras 75 euros o más en productos, el envío te sale gratis Así que que esperan, cómprame las playas, cómprame mi peluche ¡Cómprame! ¡Sí, cómprame! Todo está peor, ¡bien bonito! Yo lo quiero todo cochino, huacán